Quizá no exista nada más complicado en el planeta que el saber quién es la chica más sexy de todo Instagram, pues siendo sinceros, profesionales y aficionadas compiten abiertamente por esos sitios. Sin embargo, la edición mexicana de la revista Playboy se dio a la tarea de encontrar a la chica más sexy de Instagram y al parecer lo hizo con éxito. Caro Ramírez, colombiana de nacimiento y quien sería empresaria y modelo nacida en Medellín en 1991, será la portada de la revista en la que hará homenaje a las redes sociales. Una modelo rubia con las medidas perfectas, gracias a sus imágenes de Instagram que nos regala diariamente podemos conocer un poco más de la vida de esta bella mujer, sus pasiones, sus gustos, hasta sus rutinas de ejercicio, anuncia Playboy en su sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!